Viernes agridulce para el IBEX 35. El selectivo español ha terminado el viernes con ligeros avances, pero han sido suficientes para salvar la semana. En los últimos cinco días ha retrocedido cerca de un 1,5% y ha perdido los 6.900 puntos con los que empezó el lunes. El valor del día ha sido sin duda Farmamar. La farmacéutica ha avanzado en el parque con ganas después de comunicar resultados positivos en el ensayo de su medicamento contra el COVID-19. También se dan viento alzas al otro lado del Atlántico. Los principales índices de Wall Street registran subidas menores al 1% al cierre del mercado europeo. En el ámbito político, todas las miradas están puestas en Reino Unido. Boris Johnson ha amagado este viernes con no negociar con la Unión Europea y se prepara para un Brexit duro. A pesar de la relevancia política, la noticia ha pasado desapercibida en las bolsas europeas.